La noche de luna en Clavel, de Allamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río, entre sus nidos, una canción bien venda Que la canta María, al querer un ángel nube María es la alegría y es la amonía que tiene el sol Me conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango la fue enredando, le trazonó el corazón Y en las playas de Isla, se derrieron los dos Donde rompe la hoja, besó su rosa y sin treco María, al amor de Allamonte hasta Faro, se oye este espado Por la taberna, donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena Faro, porque me faltan sus ojos, faro, me faltan su boca Faro, porque se fue con el río, faro, porque se fue con la sombra Dicen que fue el te quiero de un marinero Razón de su padecer Y una noche en los barcos del contrabando Palangostino se fue Y en la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento de esta canción María, al amor de Allamonte hasta Faro, se oye este espado Por la taberna, donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena Faro, porque me faltan sus ojos, faro, porque me falta su boca Fado, porque se fue por el río, faro, porque se fue con la sombra Fado, porque se fue con la sombra Fado, porque se fue con la sombra Fado, porque se fue con la sombra